te has preguntado alguna vez como conectar un tomaswitch para eso estoy hola que tal amigos del canal bienvenidos a una vez más a un tutorial de electro alegría y yo hoy quiero explicarles cómo instalar un tomaswitch algo sencillo para las personas que sabemos y por lo que sé quiero compartirlo con ustedes para que ustedes lo compartan con sus generaciones entonces vamos a partir de la siguiente función que es siguiente esquema un tomaswitch vamos a tenerlo aquí por aquí tiene la parte del tomaswitch y por acá tiene la parte del switch por el lado de adentro pues tiene esto mismo por el lado de atrás tiene un torneo acá otro acá tiene uno aquí otro acá y otro aquí que este aquí es por la tierra este que es el por la tierra uno así acá este es el por la tierra este más larguito es el neutro este cortico es la línea acá también tiene la línea y tiene un retorno bueno es que yo en mi casa solamente tengo un switch en el baño pero quiero instalar un tomaswitch entonces vamos a hacer lo siguiente tú tienes un switch solo en tu baño que por dentro es así y solamente tienes dos cablecitos ahí dentro entonces vamos a sacar a llegarle a meterle corriente a esto pues ahí tienes solamente la línea en sí ahí solamente te va a darte 18 17 voltios una sola con la pinza perimétrica la pinza de multímetro entonces te va a darte una sola línea que es esta línea cero te va a darte 18 voltios si lo pegas la otra punta del multímetro la pegas en un torneo una lámina en algo te va a darte el resto de voltaje porque la lámina estaba a la tierra entonces vamos a hacer lo siguiente tenemos solamente línea y retorno y queremos pasar de esto a esto como lo hacemos en el bombillo que tiene el baño allí hay un neutro entonces vamos a buscar ese plafón vamos por el tubo digamos que esto tiene un tubo por aquí ahí en ese tubo hay una caja y en esa caja está el plafón o la roseta que le llaman en algunas partes vamos a hacer un bombillo no soy bueno dibujando desalbierto ahí está el bombillo ahí está el bombillo ok bueno aquí dentro digamos que aquí viene un tubo desde la caja de breques pongámoslo así viene un tubo que llega también a esta caja en ese tubo aquí dentro por aquí por aquí dentro existe la línea línea cero una neutra y una tierra esta esta está aquí aquí al bombillo o sea esto está aquí esto debe estar dejémoslo ahí quietico porque estamos acá entonces vamos a hacer esta misma parte aquí bombillo y entonces acá tenemos los tornillitos donde están los cables porque uno va a tener un tostallito que es la línea que viene y una línea se pegó acá y al hacer con tanto el switch pasa por este lado y se va al bombillo la neutra vino por acá y se quedó aquí solamente ah pero es que yo como digo en mi casa solamente hay dos trolecitos en la caja por ese tubo que está ahí te vas metes la pesca metes un una sondita algo que te que te guíe para llegar hasta donde está el plafón por dentro del tubo y aquí vas a buscar el neutro y de aquí vas a coger el neutro que está aquí y lo vas a traerlo para acá lo vas a traerlo de este neutro de este neutro que solamente lo vas a sacar lo vas a traer en nuestra caja lo vas a traerlo acá y aquí ya tienes la neutra ya tienes la neutra ya tienes la neutra en esta caja entra ya no tienes más dos cables ya tienes tres le hace falta el polo a tierra se trae si estaba por ahí si la casa es de las modernas la instalación eléctrica es moderna tiene su tierra y se trae hasta acá algunas no la tienen solamente la tierra la dejaron hasta el medidor de energía o hasta la caja de los breques Entonces de una vez Ya que estamos aquí Pasamos ahora aquí a esto Que acá es donde necesitamos solucionar El problema que tú tienes en tu casa Que yo hoy te voy a enseñar a solucionar Vamos a traer La línea de energía La línea llegó Llegó la línea de energía Por acá Y se vino Hasta aquí Llegó la línea de energía Hasta aquí Hasta la parte del tono Hasta dice línea Aquí Luego la misma fase Hace un puente Hace un puente desde aquí Aquí A la parte del switch Hace un puente Desde aquí a acá Primero debe llegar a la parte de corriente Del tono Para que cuando usted apague El switch No se le vaya La luz Al tono switch A la parte del tono Entonces la energía Me está primero asegurando Allá Que siempre Estar permanente ahí Luego traemos La neutra Y la llevamos hasta acá Esta no se puentea Solamente ¿Qué se hace? La neutra llega hasta acá Desde acá Antes de Se hace un empalme aquí Y se le deja neutra Al bombillo La tierra La tierra viene Y queda hasta aquí Y queda hasta aquí Hasta la parte donde va el tornillo de tierra Del tono switch Perdón, no tengo en ese momento otro marcador Así que lo estoy haciendo con este Todo negro Como yo Bueno La tierra llegó hasta acá Entonces la fase ¿Qué hizo? Llegó Vino la fase Hasta aquí Hasta esta Esto aquí Línea cero Y de aquí La fase Pasó un puente Acá A donde también Viene ese Línea cero Del switch Ahora Ahora una vez Estando aquí Ella ya pasa A este lado Solamente Con un hacer Click Pasa a este otro lado Y al hacer Pasa a este lado Y se regresa Aquí Al bombillo Ahora sí Ahí ya Nuestro bombillo Nuestra conexión Nuestra conexión De tono switch Hasta ahí Funciona Hasta ahí funciona todo Y ahí la conexión correcta De pasar de un switch Normal A un tono switch Bueno Ese ha sido todo El tutorial Espero les guste Espero Compartan este video Se suscriban al canal Y nos vemos En un próximo video Y quisiera mostrarles Pues mi instrumento Que estoy ejerciendo Que es Esto Mi futura vivienda Se lo muestro De la siguiente nota A ver Por aquí Sí Vamos a ver La estoy haciendo Esto es El plano Y pues Estoy Corto de recursos Para empezar La construcción Así que Espero Si alguno de ustedes Desea hacer una Colaboración Para Avanzar con este Proyecto de mi vivienda Por favor Por el número Que está allí En el whatsapp Me escriben Y se ponen En contacto Conmigo Para Hacer Dicho aporte Dios les bendiga A todos Nos vemos En un próximo video Espero les guste Y hasta la próxima Bye bye